hoy tocó día nublado en buenos aires pero más allá de la niebla comienza la semana de aventuras en donde ya debuta a maura y tyrant en este día de hoy y vamos a ver las misiones y cuál vale la pena aprovechar para farmear a esos nuevos pokémones o algún shiny que no tengan o algún pokémon interesante pero antes vamos a ir a los binoculares y vamos a reclamar la recompensa que nos quedó del golf es del día sábado y domingo para más mejor del domingo y vamos a reclamar acá los caramelitos de tramping porque caramitos de trap es como si los necesitará sinceramente vamos a reclamar el trocito estrella la experiencia y vamos a continuar con esta misión dice una pregunta entrenador pokemon quienes son esas personas con un gran r roja en sus ropajes a jugar por sus orcas expresiones deduzco que no son tus amistades así que el tingo rocket es curioso su presencia me inquieta si intenta meternos en problemas puedo confiar en ti por supuesto amigo por supuesto vamos a ver qué nos pide hacer capturar a 10 especies diferentes de pokémon derrotar a dos miembros del team rocket bastante sencillo y completar dos tareas de investigación de campo que por cierto ya completé también la misión de nivel 50 vamos a reclamarla también a ver qué pokemon nos da también porque no lo sé y ya todos aprendemos juntos el día de hoy 4.500 de polvo tres mil y pico de experiencia porque bolas comenzar encuentro y nos dan a creo ganar no está nada mal pudo haber sido algo mejor sinceramente pero bueno no es algo no es un poco aunque destaque mucho la verdad y bueno una vez capturado y creo con al que de hecho no salió muy bueno salió bastante malo de hecho nos piden hacer otras cosas nos aparece willow en este caso me dice espero que hayas disfrutado de los pasos junto a tu compañero has encontrado alguna porque parada interesante hasta yo me había inspirado para salir al aire libre me uní a spark y su compañero para dar un paseo largo y después de que ganara un combate incluso me tomé una instantánea para conmemorar la ocasión salir a caminar juntos puede ser una excelente manera de fortalecer tu vínculo con tu pokemon también hay una forma maravillosa de hacer ejercicio olvídate claramente yo bajé mucho mucho kilo con un poco que no web ver un vínculo con spark que comparte con su pokemon me dio algunas ideas para investigar más allá a fondo a spark también quería que te dijera que está animado ok que te parece si sales a caminar con tu compañero desafías a otro entrenador y a su pokemon en combate y tomas algunas instantáneas para capturar momentos divertidos juntos trabajar duro es importante pero también es saborear los recuerdos creados en el camino a divertirse totalmente de acuerdo con willos en este caso de pokemon go es para divertirse y salir a conocer gente señores es así así funciona poco con go y siempre fue la primicia de pokemon go nos pide hacer combatir en liga de combates go 45 veces es sencillo lo hago todos los días así que está todo bien conseguir 45 caramelos caminando con tu compañero esto complicado y más complicado no pero podría poner un machikar para que sea un kilómetro de distancia y no 20 como tengo con mi y capturar 45 especies diferentes de pokemon nos dan tres pases 4500 polvos estelar y 4.500 de experiencia bastante bien esperamos que salga acá esta red legendaria ya sea kiogre o grondon voy a aprovechar a dejar un pokemon acá vamos a hablar un poquito de las misiones ahora sí vamos a hablar de las misiones empezando con el horario y cuando termina esta misión la semana de la aventura empezó hoy 7 de junio a las 10 de la mañana y termina el 12 de julio de junio perdón a las 8 de la noche y nos dan misiones como caminar un kilómetro que nos dan pokebolas esa misión ni la usen ni la ni la registren es bastante mala sinceramente caminar 5 kilómetros que nos pueden dar a amaura o a tyrant cualquiera de los dos eclosionar dos huevos que nos pueden dar un aerodactyl si buscan el shiny es una buena opción eclosionar cuatro huevos que nos pueden dar tirtuga o archen que ambos pueden salir shiny y debutan shiny el día de hoy así que esa es una muy buena misión para tener en cuenta y también tenemos que girar dos porque paradas que no hayamos visto antes porque paradas nuevas nos van a dar a cráneos o a shieldon que también puede salir shiny aunque esos también salen salvajes también tenemos la misión de girar 15 fotos discos que nos dan a lilith o a anolit que también pueden salir ya y si no lo tienen es una buena opción girar 25 fotos discos que nos pueden dar a amaura o a tyrant esta es un poquito más fácil de hacer que la de caminar 5 kilómetros así que esta es más recomendada que la otra si usted es una persona que camina mucho bueno también está recomendada cualquiera de las dos es buena opción después también tenemos la de capturar 15 pokemon tipo roca que nos pueden dar un omanite o un tabuto que también pueden salir shiny y conseguir tres caramelos caminando con nuestro compañero que nos dan a tirtuga o arche que pueden salir ya acá el consejo que les doy yo es que se pongan un compañero que les pida un kilómetro para para que les de un caramelo básicamente así está la misión la pueden completar más rápido juntan tres de cada una y juntan tres de una al tirón después si vamos a los pokemon 100 si quieren salvar los pokemon 100 omanite es 622 kabuto es 587 aerodactyl es 1193 lilip es 553 anorite 655 cranny 2 780 shieldon 381 tyrant 700 amaura 584 tir toga 638 y por último archen 789 ahora voy a ver si puedo hacer este grondo o que obra depende de lo que haya salido y continuamos un poquito con estas capturas se soñaron bastante rápido así que voy a agregarlos a la lista y voy a hacer este grondo a ver si sale shiny bueno ahí terminé de agregar la última persona vamos a mandarle a crazy cat cat a derek a shit sales este a poco gear a the wincher el saleos este de acá y ahí está enviar a 5 amigos y vamos a hacer este grondo si quieren aprender cómo hacer esto de invitar a gente con el pokegeny les voy a dejar un videito por acá arriba para que vayan a checarlo si necesitan más ayuda no olviden dejarme un comentario que les voy a responder responder sin problemas vamos a esperar que le baje el tiempo y vamos a hacer el grondo a ver si sale shiny y y y y y y Y ahí está Grondon Ava Vamos a ver si es bueno, la verdad 2324, que te digo que es bueno, no estoy seguro, sinceramente no me acuerdo cuánto es el 100, pero no importa, lo importante acá a ver si sale Shiny, aunque ya lo tengo, pero quiero otro para intercambiar, vamos a poner acá e ir al desafío, y no va a salir Shiny, ahhh, vale, ay, qué lástima, qué lástima, pero bueno, caramelitos XL no vienen nada, nada mal. Y quedó con un tiro espantoso y piña, tremendo. Antes de irnos de este lugar, acá vamos a girar esta poke parada que nos va a dar una misión, a ver cuál es la que nos da, ya tengo acá acumulada par, dar vuelta dos fotodiscos que no haya estado antes, me sirve, no tanto, ahí tengo una igual, en el fondo tengo una, y después no sé si tengo otra, no, no tengo otra por acá, tengo todo girado acá porque juego todos los días por acá. Y acá hay un cráneo, vamos a ver si sale Shiny, ahhh, no. Bueno, acá ya estoy en la poke parada, ya estoy bastante cerquita, lo que sí nos hizo, no voy a conseguir la otra porque tengo todo, todo girado por acá, pero bueno, giramos la poke parada, completamos una de las dos que no tengo, pero bueno, vamos a ver si más adelante encuentro otra, cosa que lo dudo muchísimo, voy a tener que caminar un poco más. Pero bueno, de eso se trata la semana de aventuras, ¿no? Explorar nuevos horizontes en el juego, así que vamos un poco a caminar y después seguimos con más. Acá tengo dos poke paradas más, vamos a ver si nos da la misión de girar 25 fotodiscos, que es la que quiero para Maura o Tyrant, a ver si es esta. O eclosionar dos huevos, no, quiero la de girar 25 fotodiscos, que, a ver, ¿es esta será? ¿Será esta será esta? Esta es de capturar 10 Pokémon tipo normal, no me sirvan. Dicho sea de paso también, me di cuenta de que tenemos el ultra bonus, muchachos. Tenemos la semana de aventuras y tenemos el ultra bonus de bloqueado, lo cual vamos a analizar un poquito qué es lo que trae. Vamos a tener que caminar 5, 10 y 25 kilómetros para que no den 3 super incubadoras, 3 incubadoras, mejor dicho, normales. Bastante, bastante bien. Dar vuelta 50 fotodiscos que nos da un Pokémon, no tengo ni idea cuál es. Conseguir 5 caramelos explorando con tu compañero, que ya dije, pongan un Pokémon de 1 kilómetro para que lo hagan más rápido esto. Y después tenemos el ultra bonus de semana de aventuras, que vamos a tener eventos dedicados a los Pokémon salvajes, ya dijimos que son los Pokémon tipo fósiles. Eventos dedicados a investigación de campo, los Pokémon tipo fósiles y los nuevos registros también. Eventos dedicados a los jefes de incursión, eventos de los huevos de 7 kilómetros, investigación temporal disponible, mitad de distancia para eclosionar, importantísimo. Doble experiencia por girar Poképaradas, que esto es muy importante, si van a un lugar que tengan muchas Poképaradas, tiran huevos suerte y les van, le dan, le dan, le dan, le dan. 5 veces la cantidad de experiencia por visitar Poképaradas por primera vez. Si dicho sea de paso, ya giré una Poképarada que giré por primera vez hace un ratito, y son los que tienen la Oriola Blanca alrededor. Eso da por 5 de experiencia. Así que si sos nuevo y empezaste hace relativamente poco, aprovecha a tirar un huevito suerte y gira todas esas Poképaradas que nos dan 500 puntos de experiencia multiplicados. Por 5 son 2.500. Es un montón de experiencia por una sola Poképarada. Así que vayan a un lugar donde haya muchas Poképaradas y vayan a girar a lo loco. Y también, importante, el lunes que viene vamos a tener las recompensas de la semana de aventura, que creo que nos van a dar 50k de polvos, o no sé cuántos nos van a dar, sinceramente. Lo normal es que nos den 10 de polvos estelares, pero bueno, con estos bonus siempre suele ser un poco más. Así que aprovechen, camínen los 50km y reclamen esas recompensas también. Me voy a ir para casa, que tengo muy poca batería, y voy a cargar el celular, editar un poquito este video, y después jugar la hora destacada de Nose Pass. Ya son oficialmente las 6 de la tarde, eso significa que la hora destacada de Nose Pass empezó. Salió el primer Nose Pass, a ver si es Shiny, y... Nope, 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 tampoco, niac. Y ya que estamos vamos a ver el cabuto también, a ver si es Shiny. Nah. Por acá tenemos una buena camada también de Nose Pass, a ver si alguno de estos es Shiny. Este, nope, nope, no, no. Y ya que estamos vamos a hacer un Mega Aerodactyl. Todos en el lobby, vamos a hacer este Mega Aerodactyl y seguir con la hora destacada de Nose Pass. Mega Aerodactyl derrotado, muchachos, disculpen la luz, pero ya es de noche, la verdad. Vamos a ver si nos sale Shiny este señor. 200 de Mega Energía que la andaba necesitando, sinceramente, para evolucionar el Mega Aerodactyl. No salió Shiny, pero no importa, porque tenemos la Mega Energía para poder evolucionarlo. No pasa nada con la luz, chicos, estoy en modo New Saibot hoy. Estoy en modo New Saibot ahora. Ahora, atrapamos al Aerodactyl y lo que quiero hacer ahora es Mega Evolucionarlo. Y para eso vamos a ir a mi Aerodactyl Shiny, Aerodactyl Shiny, que de hecho es de PVP, y vamos a Mega Evolucionarlo. Lo registramos el día de hoy a Mega Aerodactyl, de hecho, que me sirve para la hora esta de Nose Pass. La hora destacada no me salía. Y así tengo más caramelos, ya que hay doble caramelo por captura. Aprovecho también, además de registrarlo, puedo hacer más caramelitos de Nose Pass. Recuperación en la Prodigada 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 en la Prodigada. Y así tengo más oleos, ya que haré un regalo para la Prodigada en la Prodigada en la Prodigada. Y así tiene más o menos que hacer más haré un gran Odín. ¡Gracias! Acabo de reclamar la recompensa muchachos y nos dieron al Tyrant Vamos a tirar una Ultra obviamente para asegurarlo Más que nada aunque no se vaya de misión Vamos a tirarle Ultra igual para que quede más rápido Y hace tres giros y adentro Registradísimo Tyrant, sí señor, sí señor Tyrant atrapado, seis Caramelutis Le tiramos ahí registrado en la Pokédex Y a ver si es bueno, a ver si es bueno Valorar Y es un... bastante malo la verdad Pero bueno, y les quiero mostrar el Groundawn que no se los mostré hoy cuando lo capturé Valorar y este Groundawn es nada más y nada menos que un 93 creo que es Bueno ya tengo las tres misiones que quería de girar 25 fotodiscos así que las voy a completar y vamos a ver si sale algo interesante Por acá tengo tres Notepass más, a ver si sale Shiny no quiere salir, no salió Segundo, a ver si, todavía tampoco quiere salir Y vamos con un tercero Este último... No Y bueno muchachos ya para despedirnos el día de hoy Reclamé las tres recompensas, las había grabado pero se me perdió Y el Go Plus me atrapó un Nidoran Shiny Atrapé a dos Amauras que son bastante buenos dentro de todo Ni tan mal digamos, no, ni tan mal Acá hay un poquito más de luz, bien Y bueno ya quería terminar reclamando esto Así ya me lo quito de encima y de paso se los muestro obviamente Vamos a ver que Pokémones nos dan en este lugar Nos dan un Tyrant y está bastante bien Ahí está Tyrant atrapado, siete Caramelutis Después lo voy a valorar, vamos a reclamar la otra recompensa Es un Amaura o un Tyrant más Es un Amaura, bien, bien, bien Me sirve porque necesito caramelos de este para obviamente su evolución Y a ver si rinden PvP como bien dicen Tengo muchas ganas de probarlo sinceramente Tiene nieve de polvo de básico Que es un ataque básico bastante, bastante bueno Así que debería ir bien Ya es muy tarde por la noche No sé qué hago grabando acá en la calle Pero bueno, vamos a reclamar también las recompensas de acá De nivel de un mundo radiante Que ya las quería completar junto a ustedes también Y en el próximo video que salgamos de aventuras Vamos a seguir con esta misión Dice Tu habilidad en el combate es efervescente Entrenador Pokémon, confío en tus aptitudes Conseguirás contener un Nihileo sin problema Ahora deberíamos prestar atención a los gimnasios Que los he estado apareciendo en Nihileo, ¿no crees? Participa en incursiones, también puede llegar a ser muy revelador ¿Oh? Los Ultragentes no son la única criatura que han encontrado últimamente Que estén lejos de sus moradas Los guardianes de las Islas Alola, ya veo Quizás presintieron estos Ultragentes aparecieran Y vinieron a investigar si eran amenaza para Alola Me pregunta cómo es la región de Alola, dice Ahora nos pide participar en dos incursiones Usar dos ataques cargados súper eficaces Y ganar una incursión Bastante simple, pero la vamos a dejar para otra ocasión Chicos, hasta acá el día de hoy Espero que les haya gustado este video Un like se agradece Una compartida Muchísima más Y nosotros nos estamos viendo en otro video Bye Chau! 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 Chau!